Buenos días, queridos hermanos de la fe. Mi nombre es Eduardo Villalón y estudio las Sagradas Escrituras en el Instituto Pastoral Bíblico Salvador Carrillo Alday de la Ciudad de México. Me siento muy orgulloso de que nuestro instituto esté afiliado a la Federación Bíblica Católica, la FEVIC. Para mí, el estilo de la Palabra de Dios, con la guía y el acompañamiento de nuestras maestras, le ha dado un cambio de forma positiva a mi vida, ya que con el conocimiento de la Palabra de Dios, Padre amoroso y misericordioso, que envió a su Hijo Jesús a la tierra para establecer su reino, ha hecho posible que hoy pueda llamar a Dios mi Padre, y me sienta guiado y protegido por mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en mi diario andar. Gracias Instituto Salvador Carrillo Alday, gracias Padre Salvador Carrillo Alday.